hola a todos bienvenido al curso de dinámica clásica hoy vamos a cubrir lo que son las seguimos con la con los temas relacionados con el operador de studio build pero vamos a centrarnos en distintos métodos uno de funciones de green y posteriormente vamos a ver lo que son teoría de perturbaciones siempre en un contexto un poco más abstracto debido a que para poder resolver alguno de los problemas requeriremos más tiempo tal vez la clase siguiente vamos a tener tiempo para hacer todos los ejemplos de aplicar con el mismo caso para el mismo caso estándar los tres métodos distintos bien vamos con eso entonces como les decía vamos a ver lo que son vamos a ver lo que son las funciones de green pero para poder introducir lo que son las funciones de green necesitamos hablar lo que sería de la ecuación inhomogénea de la cuerda que significa inhomogénea que no es igual a cero cuando ya lo han visto en ecuaciones diferenciales parciales pero básicamente si nosotros tenemos la ecuación general de la cuerda que es esta que está acá nosotros siempre hemos trabajado y la resolvimos la vez pasada utilizando la expansión en serie y autofunciones o sea de autofunciones y autovalores asumiendo de que la función o sea que toda la ecuación general de la cuerda de movimiento es igual a cero eso que implica eso en que implica que simplemente para poder modelar la evolución de las perturbaciones de la cuerda en sí simplemente necesitamos fijar lo que son las condiciones iniciales y la cuerda va a evolucionar solita según sus modos normales y según sus condiciones de borde ahí no hay ningún ningún problema básicamente sigue su curva según lo que predice la evolución de la ecuación como de la misma manera yo lanzo una piedra y la piedra piedra sigue un movimiento parabólico ese movimiento parabólico está ya predeterminado por las condiciones iniciales de este movimiento va a depender de la velocidad inicial y de la altura donde lanza la piedra y el ángulo y el movimiento ya no necesito seguir calculando que le pasa a la piedra porque lo puedo predecir desde el punto de inicio lo mismo pasa con la ecuación de la general de la cuerda una cuando uno resuelve la homogénea simplemente necesita fijar lo que son las condiciones iniciales y todo el resto de la de la evolución ya está ya está hecha en cierta forma ya la misma son la misma solución nos dice podemos ir a cualquier punto del tiempo y en cualquier punto del espacio para ver cuál es el valor de la perturbación pero otros casos donde es que son problemas físicos que tienen que ver con cuerda es el hecho que pasa si sobre la cuerda nosotros la afectamos con una fuerza periódica en vez de simplemente agarrar la cuerda y darle un golpe para que suene cada un segundo le estamos dando un golpe lo estamos perturbando de la misma manera de forma periódica como la cuerda evoluciona bajo ese ese esa situación de constantemente se está se está viendo afectada por una fuerza externa entonces en este caso lo que como les digo lo que se llama la la ecuación inhomogénea de la cuerda es básicamente que nosotros estamos introduciendo un término asociado a una fuerza periódica en este caso le vamos a poner una fuerza que se repite en el tiempo omega temas fi donde ese omega no es necesariamente una frecuencia fundamental de la cuerda simplemente que cada 10 segundos le pego a la cuerda de una cierta forma con un cierto perfil y esto simplemente vamos una normalización para que todo cuadre y no tenga no estemos arrastrando signos por todos lados entonces cuando ustedes tienen una ecuación de este estilo una ecuación de movimiento este estilo ustedes tienen que pensar que toda esta parte que está acá lo mismo cuando lo vimos con laranjiano equivale a la parte que es masa por aceleración a grosso modo y todo lo que viene por este lado acá que está fuera de la de la ecuación y que no depende de las coordenadas del sistema van a ser los términos asociados con las fuerzas externas que están afectando entonces aquí en este caso como decía tenemos que el término de fuerza por aceleración se transforma igual a cero eso significa que la evolución va a ser como una velocidad constante claramente aquí es mucho más complicado que simplemente eso y como lo pueden ver acá con el caso de la cuerda es asumiendo de que estos términos que son términos externos que no dependen de los parámetros de luz de la perturbación se interpreta como una fuerza periódica externa que la está afectando pero esto así es simplemente para para que vean cómo cómo está relacionado esto formalmente lo que se llama una función de fuente o una fuente de la ecuación diferencial y lo que está haciendo es básicamente introducir una perturbación de forma periódica en el caso de la ecuación electromagnetismo las ecuaciones de Maxwell o en este caso la ecuación el laplasiano del potencial igual a cero equivaldría a la ecuación homogénea y cuando ustedes ponen una carga eléctrica sería el término de fuente de campo eléctrico o de potencial electromagnético entonces para que lo vean que cómo están asociadas las dos partes que se repiten en los otros campos entonces lo bueno de poner una fuerza periódica en el caso de una cuerda que ya sabemos que son sistemas que son periódicos que se repiten cada cierto tiempo cuando se están evolucionando es el hecho de que la solución de la ecuación nosotros la podríamos reparametrizar de nuevo por separación de variables pero absorbiendo la periodicidad de la fuente de la fuerza en este caso o sea nosotros decimos bueno vamos a suponer que la solución depende de una distribución espacial de perturbación y que su periodicidad está relacionada directamente con la fuerza que tendría de cierta manera sentido si cada un segundo le estoy pegando a la cuerda lo más natural es que la solución de la cuerda tenga el patrón de un segundo que cada un segundo se vuelva a repetir la solución o sea si yo le de la misma manera que tenía la cuerda y yo la dejaba la dejaba evolucionar y la cuerda se seguía vibrando si cada un segundo la vuelvo a tirar y la vuelvo a soltar eso quiere decir que mi solución debería contener el hecho de que cada un segundo la vuelva a resetear a la posición inicial por decirlo sé entonces yo suponiendo esta solución ro de x coseno de omega t y si la introduzco dentro de esta ecuación este u lo meto acá adentro si se dan cuenta aquí va a aparecer esto al cuadrado que nos va a tirar un menos omega t un menos omega y esto que está acá aquí me va a tirar un ro prima y la parte de coseno sale fuera aquí la parte de coseno sale fuera y vamos a poder cancelar las partes con los cosenos así como y lo único que vamos a poder lo que vamos a obtener es básicamente la parte temporal que antes obteníamos para la ecuación general de la cuerda la misma ecuación temporal pero para la parte espacial vamos ahora a tener un término parecido a la ecuación de Sturmb-Lubil que la ecuación de Sturmb-Lubil era esta que estaba acá salvo que debido a que tenemos este término sigma f van a aparecer en vez de igual a cero va a aparecer el término no homogéneo que es distinto a cero esto lo vamos a llamar esto que está acá lo vamos a llamar el operador de Sturmb-Lubil simplemente para reducir notación en el sentido de que cuando este término L0 va a implicar esto que está acá simplemente las derivadas y todo eso ya entonces con este operador y con esa función lo que queremos es resolver la ecuación diferencial si se acuerda más o menos de los tiempos de ecuación diferenciales uno por lo general tiene cuando tiene una ecuación no homogénea uno siempre tiene las soluciones que es una combinación lineal entre la solución de la ecuación no homogénea la particular y la homogénea que es la igual a cero acá va a aparecer lo mismo simplemente que nuestro objeto de interés es la ecuación de Sturmb-Lubil que sea inhomogénea solamente le va a agregar unos términos extra a lo que ya conocíamos entonces por eso es la necesidad de introducir lo que se conoce en las funciones de Green ya que las funciones de Green es lo que se conoce también como para una ecuación diferencial se le conoce como el núcleo o el kernel la ecuación y básicamente está intrinsemente relacionado a cómo las soluciones se ven afectadas por los términos homogéneos que significa es como la función de respuesta del sistema o sea yo tengo una ecuación cuando tengo el problema homogéneo yo sé que ese sistema tiene los modos normales o sea ya intrínsecamente tiene modos normales yo lo que no sé cuál es la distribución de modos normales que necesito para entender mi solución mi estado inicial pero cuando uno habla de la función de Green lo que está entendiendo es que qué pasa si yo perturbo al sistema en cualquier punto y yo ya voy a saber cuál va a ser su respuesta que va a ser una combinación lineal de distintas perturbaciones o sea vale decir si yo tengo la cuerda y yo sé que la cuerda reacciona si la perturbo si agarro un extremo no en el borde pero casi en el borde y la tiro de ahí yo sé cómo responde y si me muevo un poquito al lado y la vuelvo a tirar al lado al lado al lado yo voy a tener una información de cómo se comporta dependiendo de dónde la perturbe entonces la función de Green tiene ese objetivo que básicamente una función de Green va a ser la respuesta del sistema a una fuerza puntual en el espacio puntual en el sentido una delta de Dirac o sea yo tengo un punto de la cuerda que ese punto es el único que lo perturbo y cómo responde la cuerda la función de Green va a ser la información de que yo la pueda perturbar en cualquiera de los puntos que está donde la cuerda existe de tal manera que si yo después quiero poner quiero introducir una fuerza genérica una fuerza genérica va a ser una combinación entre la función de Green que es la respuesta de punto a punto integrada con esa fuerza genérica o lo que vale a decir con el electromagnetismo que si yo quiero especular el campo eléctrico o el potencial eléctrico de una distribución de carga lo que yo tengo que hacer es integrar la distribución de cargas con el potencial de Coulomb donde el potencial de Coulomb es el campo o el potencial eléctrico de una carga puntual entonces que en este caso la función de hecho el potencial de Coulomb es la función de Green de la ecuación de Laplace en electromagnetismo entonces esa es la idea como si uno puede encontrar la función de Green después puede resolver cualquier problema porque simplemente tiene que mezclar la función de Green con la distribución de fuerzas y obtiene la solución eso es como el mensaje que está detrás de la función de Green muy bien entonces en el caso de las funciones de Green para analizar lo que es una función de Green lo más fácil es utilizar nuestros set de funciones que son naturales al problema que son las autofunciones el sistema de autofunciones en el sentido de que como yo tengo mi operador de Stulluville yo sé que puedo encontrar sus autofunciones con sus respectivos los autovalores y esas autofunciones van a formar una base de funciones o sea cualquier función yo la puedo componer como una combinación lineal de estas autofunciones que es lo que hacíamos para el caso inicial para las condiciones iniciales del problema entonces una solución genérica o una función cualquiera va a poder ser descompuesta como una combinación lineal de coeficientes con sus respectivas autofunciones o un vector en una base ¿cuál es lo interesante aquí? ¿qué es lo interesante? que si yo agarro la función de Stulluville que tengo acá el operador de Stulluville y en vez de aplicarle su autofunción le aplico rho lo que yo voy a estar obteniendo digamos si yo aplico L0 que es el operador de Stulluville sobre rho n lo que esto me entrega es omega cuadrado n por sigma por rho n pero si yo a esto le aplico rho y sabiendo de que rho es una combinación lineal cn rho rho n eso significa aplicarle en cada una de las autofunciones que tienen esa descomposición esta cosa nos va a tirar cn por omega n cuadrado sigma rho n porque son sus autofunciones entonces en el caso del operador completo inhomogéneo este es el operador de Stulluville el inhomogéneo tiene este otro término extra que es omega cuadrado donde omega no necesariamente tiene que ser una frecuencia fundamental del sistema simplemente es la frecuencia con la cual yo estoy perturbando el sistema mi fuerza externa no tiene por qué estar en un modo normal en una frecuencia de vibración natural del sistema simplemente puede estar en una nota intermedia o sea no tiene que estar afinada con un do con un re con lo que sea puede estar en una mezcla no tiene por qué ser perfecta entonces ese término que está acá lo que nos va a entregar es que al final al combinar las autofunciones con la expansión de la función en términos de eso como una combinación de las autofunciones nos va a transformar que la ecuación la ecuación de Stulluville inhomogénea se va a transformar en este caso lo que viene de aplicar el operador Stulluville este que está acá y el otro término que era omega cuadrado sigma rho que simplemente se transforma en omega cuadrado sigma cn por rho n porque simplemente esto es directamente la sumatoria entonces la combinación de ambas esto con un signo menos nos entrega ese término que está ahí igual a eso igual a eso que está ahí los omega n si enciende los mismos wm cuadrado que conocimos desde el cerrado que son las frecuencias de vibración los modos de vibración de la si los omega n son eso mientras que omega es la frecuencia de vibración de la fuerza externa el golpecito que no necesariamente tiene que ser un omega el omega n uno de los omega n puede ser solamente uno puede tomar solamente un valor doble de cuadrado no doble de n doble de cuadrado doble de cuadrado puede ser un número real es solamente un número claro estaba pensando que si justamente tomaba uno de los nodos de perturbaciones sería como no perturbar esa cosa ni la puerta externa claro o sea si no 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 que la fuerza es cero sino que es que si W cuadrado es cero es W n pero no tiene que ser uno no puede ser todo aquí en esta suposición yo estoy diciendo que yo estoy perturbando mis fuerzas periódicas con periodo omega podría yo poner aquí una función distinta podría poner una distribución una integral sobre la sobre la frecuencia en el sentido que no estoy mandando una onda pura en omega t sino que estoy mandando un perfil de frecuencia una distribución bueno entonces si hacemos esto que está acá ya tenemos la función de Green casi armada porque los coeficientes de la expansión perdón los podemos tener a través de las famosas relaciones de ortonormalidad de la base del set de autofunciones o sea básicamente una de las cosas que hemos visto muchas veces o sea si yo tengo c sub n por omega n cuadrado menos omega cuadrado por sigma rho n igual a sigma f si yo esto lo multiplico por un rho m y posteriormente lo integro sobre la región donde vive esto esta cosa me va a terminar básicamente siendo una suma de cn por omega n cuadrado menos omega cuadrado por la integral de rho n rho m sigma de x y aquí al otro lado me va a quedar la integral de rho m f sigma de x esta cosa se transforma en una delta de Kronecker si las bases de autofunciones son autonormales por lo que son ortogonales y uno también aproveche las normaliza para que valgan entonces aquí lo que nos está diciendo es que cm cm por omega m cuadrado menos omega cuadrado va a ser igual a la integral de rho m m f sigma de x y lo que nos está diciendo básicamente es que cm va a ser 1 partido por esta cosa que está acá por la integral de rho m f sigma de x si se acuerdan yo podría expandir f en serie de Fourier y aquí me aparecerían los coeficientes relacionados con la expansión de f o sea esto es básicamente lo que está haciendo la proyección de f sobre sobre los rho m o sea esto si lo quieren ver como connotación de mecánica cuántica eso sería rho m f el proyecto porque estoy haciendo la integral sobre el espacio entonces entonces eso es lo que estamos obteniendo acá de hecho que la los coeficientes de la expansión los coeficientes estos que tenemos que estamos suponiendo o sea estamos diciendo que nuestra función rho genérica para este operador inhomogéneo para esta ecuación inhomogénea es una combinación lineal de las autofunciones se va a traducir a que cada uno de los coeficientes equivale a proyectar la función la fuerza la parte espacial de la fuerza en cada uno de los modos normales y dividirlos con el omega cuadrado m menos omega cuadrado ¿ya? donde omega es distinto a omega m porque si no esto explota ¿ya? ese es un punto que después podemos discutirlo con más calma entonces si yo este cm que tiene esta expresión lo introduzco de nuevo dentro de la expansión esta que son los coeficientes como ahora los conozco me van a dar cuenta que la solución del sistema que esto de hecho no es un u es un rho va a ser básicamente y este también un rho va a ser básicamente rho n f que es lo este término que está acá los cm multiplicado por cada uno de los rho n que en notación de mecánica cuántica sería el el ket rho el estado cuántico total que va a ser una combinación lineal de estas cosas bueno n f los distintos omega que están abajo y el estado cuántico rho n o el estado auto auto estado rho n solamente solamente notación de mecánica cuántica para que hagan una una bueno vamos a usar un poco la notación de mecánica cuántica para hacerlo más más amigable y no tener que escribir tantas integrales entre medio que así básicamente nos nublan la visión entonces cuál es la gracia de haber logrado esto es que lo que estamos obteniendo es un concepto que se ve usualmente pero tal vez nos explica o que no se nombre explícitamente en distintos cursos que es lo que se conoce como la función de Green que es la función de respuesta ante perturbaciones puntuales ante fuerzas puntuales en el sistema como lo que estaba contando al inicio básicamente una función de Green se va a definir en el sentido que la solución de nuestra ecuación diferencial inhomogénea va a ser la integral de la función de Green realizando una convolución con la fuerza externa y aquí bueno la distribución de masa que está aquí entonces si se dan cuenta en principio la función de Green tiene dos argumentos o en este caso tres argumentos omega que está relacionado a la frecuencia con la cual yo estoy perturbando el sistema debido a mi fuerza externa x que vendría siendo la posición de respuesta y y en la posición de de perturbación por decirlo así o sea en y es donde yo estoy afectando la cuerda y en x es lo que yo estoy obteniendo como resultado de haber afectado la cuerda en una posición o sea en el sentido por ejemplo el campo eléctrico el campo eléctrico depende de las posiciones de las cargas y ese sería el y donde están las cargas mientras que el x estaría asociado a donde yo estoy midiendo el campo eléctrico en que parte del espacio estoy midiendo el campo eléctrico que quiere decir que el campo eléctrico yo quiero medirlo acá pero necesito saber donde están las otras cargas para saber cuánto vale el campo eléctrico ahí lo entiendo pero en la cuerda no sé por qué no es lo mismo para que yo sé para saber cuál es la perturbación en un cierto punto de la cuerda yo necesito saber dónde ha sido perturbada en el resto de la cuerda pero si están en x y en x en x y en x sí lo mismo con las cargas eléctricas están en el espacio y el campo eléctrico también está en una posición espacial ah ya simplemente claro es cosa leerlo como como eso que está ahí vamos a poner esto de una muleta ya entonces la función de Green en general si lo queremos ver como notación de mecánica cuántica tal vez ustedes lo han visto como el operador unitario o sea no operador unitario bueno está relacionado con el operador identidad del sistema básicamente el operador identidad cuando tú tienes un sistema tú lo construyes de esta manera que sería el equivalente a una delta de Dirac en el mundo cuántico ya entonces la función de Green básicamente por la forma que tiene esto si se acuerdan es lo que por las formas que estamos viendo yo tengo que u o en este caso perdón vamos a escribirlo con más calma ok en la diapositiva no se nota bien yo digo que mi solución de x es la integral de la función de Green x x x x x x por perdón por f de i sigma de i todo de i ¿ya? Nosotros también teníamos que Rho x era una suma De Rho m F Omega m cuadrado menos Omega cuadrado Por los Rho n De x De x Esto que está acá es una integral Lo que está aquí dentro Y yo lo puedo intercambiar con la sumatoria De tal manera que me va a quedar Una integral De la suma Y para poder extraer El término f Porque lo queremos sacar fuera de la integral O sea fuera del objeto Nos va a quedar aquí la suma de Rho m de x O sea Rho m de y Porque es la integral sobre y Por f de y Por los distintos omega Por Rho n de x Y simplemente Bueno y el de y que está afuera El de y que está ahí Y simplemente los reordenamos Y nos va a quedar la integral de La sumatoria de Rho m de y Rho n de x Por omega m cuadrado menos Omega cuadrado Por f de y Por f de y De y Y esto que está acá Sería la función de green X como y Llenando por el lado Con el sigma Y el sigma O sea el que anda en la vuelta Exactamente Entonces Y eso Y esa función que está acá Que es lo que vamos a llamar función de green Va a ser La función de respuesta Que va a tener ciertas propiedades Que ahora las vamos a ver Pero se puede construir en base solamente Del sistema de autovalores De autofunciones O sea yo Yo tengo mi ecuación diferencial Donde la ecuación Básicamente la El set de autofunciones Son Los modos normales Del sistema Están asociados a los modos normales Son Intrínsecamente definidos Por la geometría De la Del sistema Donde está La ecuación de Sturmurville Que quiero resolver Y con Y con esa combinación Dividida por Por los pesos de las frecuencias Menos la frecuencia De perturbación de la fuerza Yo puedo construir esta función Que Me da lo mismo La distribución de fuerzas Que yo la aplique Yo siempre voy a poder encontrar La solución al sistema Porque aquí F es genérica Yo aquí Puedo poner una función Que es constante Puedo poner una función Polinomial Puedo poner un Un logaritmo O lo que sea Como yo puedo construir La función de Green No hay solución Que uno pueda encontrar Pero El mismo problema Que tenemos Encontrar los modos normales Del sistema Si, si Pero por ejemplo Si tú tienes Un Bueno estamos viendo El caso de cuerdas Pero si por ejemplo Tú tienes Una Una membrana Que básicamente Una superficie En dos dimensiones Tú sabes Cuáles son los modos Normales de la membrana Porque es la ecuación De onda En dos dimensiones Van a ser De nuevo Funciones de Fourier Fourier en X Fourier en Y Entonces yo sé Que si agarro Esa membrana Y le pego Y le pego Con un Con un clavo En algún punto Yo voy a saber Cómo va a responder A través de la función De Green O sea En el sentido Tú dices Claro Es un problema Encontrar las autofunciones Pero la autofunciones Es un problema Mucho más sencillo De encontrar Que tratar De resolver El problema Con una fuerza Genérica Desde el principio Sin conocer Las autofunciones Entonces Ese es lo que Está relacionado Con el sistema O sea Es como la respuesta Natural del sistema A una fuerza externa Pero una fuerza externa Que yo después La voy a poder Componer Como una suma De perturbaciones puntuales De fuerzas puntuales Que están actuando Sobre todo el espacio Como de la misma manera Que ocurre el electromagnetismo Con una distribución de carga Yo necesito saber Cómo es la Cómo es la función De respuesta De una carga puntual Y después Me da lo mismo Porque simplemente Sumo sobre todas Las distribuciones de carga Y obtengo el campo eléctrico Ahora Quien encuentra El campo eléctrico O quien resuelve La ecuación De la plaza Homogénea Eso es otro Otro punto Es un problema De autofunciones Por ejemplo Si están en cilindro Lo que sea Que les van a salir Expansiones En serie de Bessel Funciones de Bessel Es otro punto Ya Entonces Las funciones de Green Per se Tienen distintas propiedades También va a depender La función de Green En cuantas dimensiones Estamos trabajando Pero aquí estamos trabajando Desde el punto de vista De una cuerda Vamos a tener Distintas propiedades O sea En general Se repiten Para más dimensiones Pero la forma De la función de Green Va a depender Del número de dimensiones Por ejemplo En tres dimensiones La función de Green De la ecuación De Laplace Es una función De la forma Uno partido Por R Para el potencial Pensando El potencial Electro Si estuviéramos En dos dimensiones Y queríamos resolver La misma ecuación De Laplace Las funciones de Green Tienen forma De logaritmo De R Y si estamos De una dimensión Tienen otra forma Y si estamos En cuatro dimensiones Ya no es Uno partido Por R Sino que tiene Otra forma Y así O sea Va a depender Un poco De las dimensiones Donde esté Trabajo De las dimensiones Espaciales Donde esté La ecuación De Sturlubil De la forma Final que va a tener La función De Green Pero Tiene distintas propiedades Y las propiedades Son bastante genéricas Primero Que la función De Green Es genérica Es simétrica En el sentido Que yo puedo Intercambiar Mis argumentos Y es la misma forma Porque Si se dan cuenta Si yo cambio Roe n para acá Y Roe x para acá No se afecta Si la función De Green Fuese relacionada Con funciones complejas Intercambiar los índices Implicaría Que estoy Conjugando A la función De Green No, pero son reales No, en este caso Son reales Pero también Podrías trabajar Con Que estás resolviendo Con Que tus modos normales Son e a la i K X Por ejemplo Eso significaría Que simplemente Intercambiar índices Está asociado Con jugar Acá como es real Intercambiar índices Significa que está asociado Con 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 que no se afecte Esto Aunque ustedes Ahora lo estamos viendo A nivel de De función Con argumento Real También lo pueden llevar Al punto de vista De función Matricial No entiendo Que la función De Green Que ahora Estamos llamando Función de Green Podría ser Una matriz De Green Donde Donde X Y Serían Asociados A índices De una matriz ¿Y siguen siendo Valíos En ese caso? Sí Entonces ¿Habría que integrar Solo una matriz o sea La entrada? ¿Habría que hacer Productos puntos Con Sumas Matricial? No Es 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 Simétrica Pero En una matriz Si tú Intercambias Los índices Tú lo que estás Haciendo Es transponerla Entonces Si tú tienes Una base De vectores Que es real Transponer La matriz De Green Significa Que queda igual Significa que Una matriz Real y simétrica Y si fuera Vectores Complejos Sería Hermítica Que la función De Green Sería El Daga De su Claro Por eso Tiene Esas propiedades Que son bastante Interesantes La otra Una de las Más importantes De las propiedades Que tiene una función De Green Es que Si agarramos Nuestra ecuación Diferencial Y se la aplicamos A la función De Green Nos entrega La delta De Diray Que es lo que Le estaba comentando Al inicio Que si yo Agarro En la ecuación De Maxwell En la place La ecuación De Laplace Y se lo aplico Al potencial De Coulomb Obtengo Una carga puntual Claro Entonces Estas dos propiedades Son una De las más Importantes Que se usa Ya sea Al nivel De matemática De resolver Ecuaciones diferenciales Parciales Pero también Se usa En computación Para resolver Problemas Que tienen que ver Con Reconocimiento De imágenes Etcétera Etcétera Ya que Si yo tengo Una foto O un sistema Y yo sé Cómo se comporta Esa foto Para distintos Píxeles Que yo lo enciendo O sea Tengo todos los píxeles Negros Y solo uno Lo activo Y yo sé Cómo Esa Esa función Cambia Debido a Distintos procesos Que uno le haga A la imagen Después uno va a poder Reconstruir Información De un caso Genérico O sea Pues ahí entra La matriz De Green Que sería El equivalente A la función De Green Bueno Entonces Esto es para contarles Lo importante Que son las funciones De Green Y que básicamente Si usted agarra Una ecuación Diferencial Que ya conoce Sus autofunciones Como la ecuación De onda Que hemos visto Hortas veces Usted puede construir La función De Green De un De un paraguazo Por decirlo así Porque Ya como les digo La función De Green Es la combinación De las autofunciones O sea En este caso Si yo Tuviese Si el operador De Sturmlovil En este caso Es Tau Por La segunda derivada Claro Igual a Sigma Por la fuerza Porque el V El V es cero En el caso De la cuerda Simple Y que esto Básicamente Me está diciendo Que el problema De autovalores Me faltó El Omega Menos El Omega Cuadrado Sigma Rho Igual Sigma F Yo ya sé Que Rho Para el problema De la cuerda Va a tener Bueno la misma Pinta La función De Green Lo que sea X,Y Por F De Y Por Sigma De Y Pero la función De Green Está compuesta Por los Estados Otras funciones Del operador Del operador Del Uvil Que en el caso De la cuerda Por ejemplo Si tuviéramos El caso Donde La cuerda En cero Y la cuerda En l Igual a cero Entonces ya sabemos Que rho De n De x Son La raíz cuadrada De 1 Partido por sigma L Por seno De n Pi N Pi X Partido por L Entonces eso ya nos dice De una vez Que La función De Green En este caso X,Y Equivale A sumar Sobre n Igual 1 Hasta infinito De En este caso 1 partido Por sigma L Que van a aparecer Porque son dos Rho El Rho De un lado Y el Rho Del otro Y acá arriba Nos va a quedar Seno de n Pi Partido por L X Por seno De n Pi Partido por L Por y Partido por Omega n Cuadrado Menos Omega Cuadrado Donde omega n Omega n Cuadrado Era Va a ser N Pi C Partido por L Al cuadrado No hay dos No hay Raíz de dos Ah Puede ser que le falte un dos No, no Raíz de dos Sobre Sigma L No, es con la raíz cuadrada Porque cuando tú haces el Rho cuadrado Te debe salir uno Tiene que salir uno Con siglo Entonces la manía del ejercicio De dos Ya Entonces La función de Green para la cuerda es esto Entonces yo puedo agarrar ahora cualquier fuerza Periódica que le aplique la cuerda Y hago la composición Yo tengo la solución Genérica para Para mi problema este de una cuerda Donde le estoy aplicando una fuerza Periódica Y en el caso ideal donde F es la delta de Dirac O F sigma es la delta de Dirac Ya tengo la respuesta que es la función de De Green Bien Entonces Esto es como lo de la función de Green Ahora lo otro que quiero ver También tratar El hecho de Que aparte de tener Problemas Complicados de resolver También tenemos un set de Problemas que son relativamente sencillos de resolver O que ya se han resuelto antes Entonces un método Que es el que se utiliza en muchos Campos No solamente en mecánica También en mecánica cuántica En teoría de En física de partículas En mecánica estadística Etcétera, etcétera, etcétera Es lo que se conoce como teoría de perturbaciones ¿Eso qué significa? Básicamente Yo tengo un problema que es difícil de resolver Porque la natura La forma que tiene el sistema No es trivial de resolver De forma analítica Entonces lo que yo quiero Es tratar de encontrar Una forma aproximada De resolver el problema Partiendo de un problema conocido ¿Ya? Entonces en el sentido Por ejemplo Si tuviéramos el operador de Sturlubil Que aparte de la función V Tiene esta otra extra Epsilon Nu de X Donde esta Por ejemplo Si eso fuera Nosotros sabemos resolver el problema Cuando V es constante Pero no cuando Nu Vale Por ejemplo X Porque ya nos rompe Todo lo que sabíamos Del sistema Entonces ¿Cómo podríamos partir De la solución De un problema Donde conocemos De que V tiene una forma Que nos permite ser resuelta A la solución de arriba? ¿Cómo podemos pasar De aquí a acá O tratar de aproximarnos Lo mejor posible Dentro de lo que nos permita Los problemas? Porque claro Si un problema Es difícil Pero está demasiado desconectado Del problema que conocemos Va a ser muy difícil Hacer el paso De uno a otro Pero si está más o menos cerca Va a ser mucho más sencillo Poder resolverlo Es como el El mensaje Que hay detrás De la teoría De perturbaciones Mientras La solución Que conocemos Es bastante cercana Al problema Original Vamos a poder Realizar Correcciones Sobre la solución Conocida De tal manera Acercarnos Lo más posible A la solución Final A la difícil De obtener Entonces En la teoría De perturbaciones Va a existir De nuevo Nuestro set De autofunciones Que es el problema Conocido Donde conocemos Que el operador De Sturmubil Tiene su set De autofunciones Y su set De autovalores Que ya están conocidos Serias de Fourier Por ejemplo Y el problema Original O el problema Difícil de resolver Es Lo podemos ver Que aparte Del operador Sturmubil Existe una Contribución De otro De otro Término Un L1 Donde ese L1 Va a estar asociado Con este Epsilon Nu Y seguimos teniendo Los otros Términos Ya directamente Omega No va a ser Aquí La autofunción Del sistema O por lo menos Va a ser la autofunción Pero del sistema Total Pero no necesariamente Tienen que ser Las mismas Funciones Del problema Original Porque existe Ese término Que perturba Todas las soluciones O sea ¿Qué problema? Hay un ejemplo Bastante entretenido En el libro Que lo pueden ver El problema Que si ustedes Tienen una cuerda Con densidad constante Que es el que Sabemos resolver Super bien Todo ¿Cómo se comportaría Si aparte De la densidad constante En un punto De esa cuerda Hay una pequeña Un extra de masa Un delta M Pero justo en un punto O sea Un delta M Por una delta de directa Básicamente tenemos La cuerda Con un Un pedacito de la cuerda Tenía un Un pedacito de fibra Extra Y Ya no es homogénea La cuerda Sino que tiene un punto Que es distinto De todo el resto Entonces claro Ahí uno se puede tratar De intentar hacer Teorías de perturbaciones Sabiendo de la solución De la cuerda homogénea Tratar de acercarse A cuánto afecta El hecho de que Un pedacito de la cuerda Tenga una masa distinta O una densidad distinta Que el resto de la cuerda ¿Cómo eso afecta? Entonces claro Cuando esa densidad Distinta se hace cero Se sentía que vuelve A ser homogénea Recuperamos la solución Conocida Y dependiendo De cuán distinta Sea esa sobredensidad ¿Cómo va a afectar A las soluciones? Lo que antes podía ser Que una cuerda Digitara Estuviese afinada Con una nota Perfecta El hecho de que Existe una sobredensidad Va a hacer que esa cuerda Ya no tiene la misma La misma nota Se ve perturbada Y ya no funciona La afinación Entonces en este caso Lo que tenemos Son el problema Que queremos resolver El problema que conocemos Y el problema Que queremos resolver Entonces esta técnica Nos va a decir Que nosotros ya Habíamos resuelto El problema Casi Porque cuando vimos Lo que eran Las funciones de Green Nosotros sabemos que Si queremos resolver Encontrar Rho Lo que tenemos que hacer Es usar la función de Green De nuestro operador Construido en base A las soluciones Del operador de Stunlubil Que viene siendo También Está relacionado Con la solución Que conocemos Y hacer la convolución Con la fuerza Extra que aparece De tal manera Que resolvemos El sistema ¿Ya? Acá No es tan directo Porque Lo que nosotros Podríamos interpretar Como el término De fuerza externa Depende a su vez De la misma solución De Rho Aquí es como Que nos pisaríamos La cola Con el asunto Entonces Si nosotros Asumimos De que esto Es cierto Y lo reemplazamos Como si fuera La fuerza Lo que estamos Obteniendo Es lo que se conoce Como una ecuación integral Tenemos las ecuaciones diferenciales Pero otra cosa Que tal vez Nos enseñan mucho En los cursos de cálculo Es que existen Las ecuaciones integrales Que hay otro Es otro mundo Por un lado Las ecuaciones diferenciales Pueden ser fáciles De resolver A veces Las ecuaciones integrales Son otro mundo De No existen técnicas Tan directas Entonces Pero el punto aquí Es que nosotros Queremos resolver el sistema Independiente de que Nos tocó Ahora El problema Lo lleva a un problema Integral En vez de un problema Diferencial Queremos intentar Cómo podremos resolver esto Entonces Ahí es donde entra Lo de la teoría De perturbaciones Primero que nada Conocemos que la función De Green Se descompone En términos De las autofunciones De tal manera Que si yo agarro aquí Mi función de Green Y la reemplazo Lo que voy a obtener Es básicamente Términos de esta forma Que el Ro Genérico Va a ser Como aquí Teníamos un signo menos Por eso aparece un signo menos La función de Green Que entra acá Está aquí Simplemente que la integral La movimos Sacamos los términos Los términos que dependen De n y de x Los sacamos fuera De la integral Porque los otros términos Son los que dependen De y Y son los que se integran Por eso Sale un Ro de n aquí Los omega Salen fuera Porque son independientes De la variable de la integración Y lo que nos queda Todo dependiente De la variable de la integración Son los Ro n Ese ro n Que está acá El que aparece en esa integral El operador extra Actuando sobre el ro Final Y los otros términos Que son de integral De nuevo Toda función Se puede expandir En términos de autofunciones Entonces Estas funciones Que están acá O sea Las autofunciones De nuestro sistema Van a tener Sus coeficientes Y los coeficientes Van a estar Relacionados Con Esto que está acá De que Aquí tenemos Ro n Ro n Todo lo que está adentro Con el signo menos Todo lo que está adentro Va a tener que ser El coeficiente Para que coincida Ya entonces Como De nuevo Este es un procedimiento Igual Tal vez Viéndolo Del punto de vista Matemático Más formal Puede ser más confuso Pero usualmente Podríamos decir Que Todos los días Nosotros utilizamos Sin querer Teoría de perturbaciones Cuando resolvemos Algún tipo de problema O simplemente Instintivamente Utilizamos Teoría de perturbaciones Para otras cosas O sea Nosotros No estamos resolviendo Cuando estamos Caminando en la calle No estamos resolviendo El sistema exactamente Sino que Hacemos una primera aproximación Que funciona bien Y nos permite Seguir caminando No estamos Resolviendo Que realmente Necesito a esa altura Para dar un paso Y otra altura Sino que estamos Sobre la marcha Ajustándonos O sea Tenemos la idea De que tenemos Que poner el paso Más o menos Por ahí Y después Vamos ajustando Tras ajustando Tras ajustando Entonces La idea Es esa Si nosotros Tenemos la solución General Que es la que Queremos encontrar Pero sabemos Que no la podemos Encontrar Porque va a ser Difícil de encontrarla Lo que Lo que si queremos Es partir De un punto Que sea Lo más cercano A lo que Si conocemos Entonces Por ejemplo Como aquí Los coeficientes Nos dicen Que están relacionados Con esta integral Nosotros vamos Con todo Con el Omega Menos Lo que sea Vale 1 Y al valer 1 Va a implicar Que Esta integral O este efecto O este término Que está acá Se va a cumplir Pero solamente Para K Si K Es distinto De O sea Si el índice Si el coeficiente Si el índice N Que teníamos acá Es distinto De K Esto que está acá No se cumple Es solamente Para cuando El coeficiente Tiene Vale exactamente K Eso es importante Entonces ¿Qué estamos viendo acá? Primero que nada Que la La frecuencia De nuestra Ecuación diferencial Esta no tiene nada que ver Con la fuerza externa La frecuencia Va a ser La frecuencia K Más Este término Que está acá Que vendría siendo Un término de corrección O sea Yo parto de la frecuencia Normal Conocida Y yo sé que Si Me encuentro cercano A la solución De verdad La frecuencia Va a ser algo parecido No puede ser Que saltamos Una frecuencia Muy larga Entonces Vamos a partir De un punto Que estamos cerca De la solución Que es lo que Usualmente uno Trata de hacer siempre Nunca Nunca parte De la solución Completamente Del punto más lejano De un problema Para encontrar La solución Que está ahí Claro Ya entonces Para ir cerrando Esto de la teoría De perturbaciones Cerrando en el sentido Para pasar al caso Cuando es realmente Una perturbación Porque aquí estamos Viendo lo del punto De general Aquí no hemos dicho Que epsilon Es pequeño Simplemente estamos Diciendo que las soluciones Vamos a partir De un punto conocido Entonces Yo puedo decir Que como yo sé Que el ro Tiene el coeficiente C sub k Igual a uno Y que ro x Es una suma De los c sub k O sea Sub sub n Ro sub n Entonces yo sé Que ro sub x Va a ser Ro sub k Más La suma De todo el resto De los términos Que no son iguales Acá Esto es lo que está aquí Está escrito Simplemente Lo que estoy escribiendo Ahí es diciendo Estoy diciendo Básicamente Que como ro sub x Es la suma De n De c sub n Ro sub n Yo puedo sacar El ro sub k Fuera Yo esto lo podría decir C sub k Ro sub k Más La suma Donde n Es distinto a k De c sub n Ro sub n O sea De la suma Saca justo el término K decimos fuera Y como c sub k Es igual a uno Entonces este término No aparece Donde los c sub k Son esas integrales Con uno partido Por los omega Etcétera Etcétera Se ve fea la expresión Pero es básicamente Lo que Lo que estamos haciendo Y el término Que había encontrado recién El término este Que está acá abajo Que el que viene De hacer Que c sub k Sea igual a uno Tiene esa forma ¿Qué cosa es interesante acá? Simplemente Del Aquí no hay Tego de perturbaciones aún El hecho es que Si el operador Este uno Se hace cero Que la función Nu se hace cero Ro sub x Converge Ro sub k Y omega Cuadrado Como esto va a ser cero Va a corresponder A omega k Entonces ahí nos está diciendo Que claro Si la perturbación Es cero O sea Si el operador Este el L1 Es cero Directamente Ro La solución Es directamente El modo normal K décimo Y la frecuencia Directamente La frecuencia Del modo K décimo Vale Ya aquí vemos Que esto Tiene pinta De que Funciona bien Por lo menos En el límite Cuando esa perturbación Existe Recuperamos Lo que Lo que deberíamos Obtener Ahora Donde se hace fuerte Donde se hace útil La teoría de perturbación Es cuando uno realiza Una expansión Con una serie De Taylor Pero en órdenes De pequeñez Entonces digamos Que el parámetro Cuando teníamos El operador L1 Que era Epsilon nu Epsilon Es un orden De pequeñez Es un parámetro Adimensional Muy chico Muy chico Que significa Que podemos hacer Una expansión En serie De Taylor En serie De potencias De epsilon Entonces por ejemplo Si ahora Reemplazamos El operador L1 Con nuestras funciones Con Epsilon nu Lo que vamos a obtener Es que La primera ecuación Es omega cuadrado Menos omega k Por epsilon Por la integral De rho k Nu Rho Aquí está El rho completo Sigma Y de y Mientras que La otra cosa El otro término Que era el rho De x Que era rho k Más epsilon Por la sumatoria De los otros términos Aquí todavía Simplemente Aquí todavía No hacemos La expansión en sí Simplemente estamos Haciendo que existe epsilon Y epsilon se manifiesta En un caso Aquí Y en el otro caso Acá Acompañando a los términos Ya Recuerden que k Es un índice Pero está fijo No es un índice Arbitrario Simplemente El que escojamos En el momento Bien Entonces El hecho de que Esta función El rho de x Tiene un término Que depende de epsilon Y si se acuerdan Cuando uno realiza Una serie de taylor El primer término De la serie de taylor Significa evaluar La función O la derivada De la función Lo que sea En la solución Donde epsilon Es cero O sea Cuando hacen Cuando hacen Una serie de taylor De una función Donde tenemos X más epsilon Por ejemplo Queremos conocer La función en X más epsilon Tenemos que partir De x Que es la solución Conocida Más La derivada De f En x Y evaluarla Cuando Cuando En x O en cero En el punto Que conocemos Y aquí por epsilon Ya Entonces En nuestro caso La solución La solución A primer orden Va a ser Cuando Rho Vale Rho K Y lo meto acá Entonces Que me aparece Un Rho K Y la frecuencia Omega Arbitraria Es omega K Donde K es fija Recuerden Aquí lo importante Es que K es fijo K no corre K es un número Que lo fijamos Al inicio Y no lo movemos Es un índice Que lo fijamos Y no lo movemos Eso que va a implicar Que este término Que está acá Al primer orden Va a significar Que la integral De Rho N y N y N y N y Y O Rho K Y Por sigma Y Integral Y eso se va a transformar En hacer el sandwich O el bracket Con el Con la función NU O sea básicamente Hacer como el valor Esperado En mecánica cuántica O la amplitud Con el operador NU Que es el que está Perturbando el asunto Y por otro lado La frecuencia Va a ser Omega K Entonces Que es lo importante Acá primero Que aquí ya encontramos La primera solución A orden Epsilon Porque está diciendo Que la solución Rho de K Va a depender O sea la solución Rho De nuestro problema Mientras Epsilon Sea pequeño Va a significar Que va a recibir Una corrección Desde la función K Donde La La contribución Va a depender De esa proyección Del sandwich Entre Entre los distintos Autofunciones Con la función NU Que perturba El asunto Pesadas por Cuán lejos Estamos de la frecuencia K Porque esto Entre más lejos Esto se hace más chico O sea se hace más chico Todo se hace chico El coeficiente se hace grande Pero si nos acercamos Esto se hace más importante Porque esto se hace pequeño Y hace que Todos los coeficientes Asociados con esos términos Se hagan grandes Entonces básicamente Estamos teniendo Una cosa tipo Tipo Si este es el índice K Las contribuciones Van a ser cosas Que tienden a A maximizarse En torno a K A agrandarse En torno a K Claro Va a depender también De De la función NU Pero digamos Ese término que está aquí Nos dice eso Entonces Aquí ya tenemos La primera La teoría de perturbación Es a primer orden Que tenemos que La solución Va a depender de Epsilon Por la combinación De esta forma De todos los otros términos De las autofunciones Aquí no hemos resuelto El problema O sea No nos hemos tenido Que meter Con resolver Con resolver el problema Complicado Porque todo lo que está acá Son autofunciones Conocidas Y frecuencias Conocidas Lo único que es desconocido Y que tendríamos que hacer Es este Elemento de amplitud El NU Muy bien Y de hecho Es lo que a veces pasa O sea Para hacer de nuevo El link Con física partícula En los casos de Que cuando tú tienes Un proceso de scattering Esto es lo que está acá Vendría siendo el potencial De interacción Entre partículas Entonces tú partes De un estado conocido Que sería tu estado Inicial De onda plana La partícula Con un cierto Momentum inicial Y lo que va a obtener Es cómo cambia La función de onda Posterior a la interacción Claro Después tenés que sacar Cuánto es la función Y sacar las predicciones En la otra base Pero es la misma idea O sea Pensando en el contexto De mecánica cuántica Ahora La frecuencia ¿Cómo corregimos La frecuencia? Es relativamente Análogo Y en este caso El mismo término Que teníamos antes De las diferencias De las frecuencias Al cuadrado Al reemplazar el ρ Por su componente ρk Más lo que sea Vamos a obtener Que la diferencia De las frecuencias Recibe una contribución Lineal en epsilon Como el valor esperado De nu Porque es k y k Más términos De epsilon cuadrado Que aquí empiezan A tener Formas Que tal vez Hayan visto En algunas partes Pero básicamente Es La proyección De K nu n Que básicamente Es lo que teníamos acá Al cuadrado Pues son dos integrales Y también vienen Ponderadas por Omega k Menos omega n Cuadrado ¿Qué es esto? El mecánico cuántico Sí se ve Bueno Formalmente Creo que sí Esto es lo que WKB Y ese Tendría que ser La energía El potencial Que perturba O sea Tú tienes El hamiltoniano Libre o conocido El oscilador armónico Y tienes una perturbación El potencial de interacción Y es el que va ahí El potencial de interacción Esto del punto de vista De partícula Está relacionado Con que este término Se parece Al propagador De una partícula Cuando tienes Las diagramas De Feynman Están haciendo La misma idea Entonces Se empiezan a pegar Muchas de las cosas Dentro De los distintos Campos Porque teoría De perturbaciones Como les decía Igual que funciona De Green Son métodos Inter Sí Se usan En muchos campos No solamente En mecánica O Sino que Son transversales A muchas áreas De investigación Interdisciplinares Lo más probable Es que también Se puede usar En biología En geofísica De hecho Un poco Por el contexto De las funciones De Green Las funciones De Green Por ejemplo Lo que usan En música Cuando tiene Efectos de sonido Reverberación O que tiene Que ecualiza Para que tenga El sonido Que la música Suene Que estuviera Dentro de una iglesia O que estuviera Dentro de una catedral Bueno una iglesia O que estuviera Dentro de una cueva O dentro de un espacio Abierto y cosas así Lo que está haciendo Básicamente El software Es multiplicar La función De Green Del espacio abierto O de la catedral O de lo que sea Con Hacer la convolución Con el sonido Inicial O sea tú tienes La grabación De estudio La grabación De estudio Y lo que hizo Alguien Para encontrar La función De Green Se paró En una catedral Y empezó Con un tono Con un Do por ejemplo E hizo un mapeo Espacial O sea Puso un parlante Que suena esa nota Y registró Cuál es la respuesta De la iglesia A esa nota Después cambió la nota Cambió la nota Hacen un barrio de frecuencia Básicamente Y lo ven En distintas posiciones Dentro de la iglesia Y así construye Lo que es la función De Green Que después Tú tienes el sonido De estudio Y simplemente Hacen la convolución Y encuentras Cómo sonaría Esa canción En una iglesia Y a qué frecuencia Y qué frecuencia De la iglesia Hace resonar Hace que Que la respuesta De la iglesia Haga que algunas notas Se hagan más Intensas Y otras Más bajas Eso se hace Por ejemplo En sonido En exploraciones De Petrolíferas O de minerales Lo que hacen a veces Simplemente hacer detonaciones En el subsuelo Y ver la respuesta Del suelo Y dependiendo De la respuesta Del suelo Puedes Encontrar zonas Que tal vez Hayan Zonas más densas Que te permitan Interpretar Que tal vez En esas zonas Hay minerales Pero primero Tienes que conocer Cómo se propaga Cómo se propaga Una onda en el suelo Para encontrar La función de Green Y simplemente después Ya sabes Que si te pones Aquí hace una explosión Y llega a tal perfil Quiere decir Que en alguna parte Si no el perfil De que es la tierra Homogénea Por ejemplo Te va a decir Que hay algo Que se está saliendo Y podría ser Una fuente Un yacimiento O sea El método de Green Aunque se ve aquí Lo estamos viendo Más teórico Más matemático Es una cosa Que se usa De forma muy común Y la misma teoría De perturbaciones Bueno Entonces Una vez que uno Puede corregir esto Básicamente Uno puede Saltar un ejercicio No En el sentido De que una vez Que uno tiene Este problema Como les decía Por un lado Yo tengo Que mi función Que quiero resolver La voy a poder Aproximar Por una función Por un autoestado Conocido Más Un término Epsilon De la perturbación Pero también La frecuencia De ese módulo O lo que sería El equivalente Al auto Autovalor Asociado A esa solución Va a ser también Partir de la solución Conocida De la frecuencia Conocida Más términos Epsilon O epsilon Cuadrado Etcétera Etcétera Para hacer La mejor Corrección ¿Cuándo Se vuelve Esto un problema? Si epsilon Es pequeño Pero no tan Pequeño Si uno Quiere tener Una mejor Resolución De la solución Final Necesita Empezar A considerar Términos Más grandes Para que Lo ideal Es que epsilon Sea pequeño Para que así La serie Converge rápido Porque ya Los términos De ser un cuadrado Van a ser Ridículamente Pequeños Con respecto A los epsilon Entonces Podemos truncar La serie Aquí Si es que epsilon No es tan pequeño Y eso quiere decir Que la solución Que conocemos No es tan cercana A la solución Que queremos Encontrar Va a significar Que tenemos que Considerar Órdenes más grandes En epsilon Y en el peor De los casos Cuando epsilon Es muy grande Directamente Esta serie En vez de converger Va a diverger Que es lo que se conoce Bueno A veces no se nombra En muchas cosas Pero es lo que se conoce Como el régimen No perturbativo Ahí directamente No puedes acercarte Al problema Desde un problema Conocido Y tienes que Tratar de resolver El problema El difícil De una vez Así como ya No hay forma De acercarse Así que Hay que atacar El problema Directo ¿Qué video de un post No perturbador ¿Qué video ¿Qué video en cuántica No? Bueno Y Esa es una tarea Ahí también Para que vean Confusiones de Green Para que lo Revisen Para parar La grabación Aquí Para que Se alcance A hacer La grabación Que se llevada